Yo vivo cantando Ecos de felicidad Y profundo y placer Con que arrasas mujer Y la suerte en mi voz Vivirá, vivirá Vivirá, vivirá Ay, de chiquita Siente tu oliguita Como te canto De amor y de fiesta Ay, de chiquita Siente tu oliguita Como te canto De amor y de fiesta Yo vivo cantando Por toda la ciudad Llevo alegría al pasar Yo traigo Y profundo y placer Y profundo y placer Con que arrasas mujer Y la suerte en mi voz Vivirá, vivirá Vivirá, vivirá Ay, de chiquita Ay, de chiquita Siente tu oliguita Siente tu oliguita Como te canto De amor y de fiesta Ay, de chiquita Siente tu oliguita Como te canto De amor y de fiesta Ay, de chiquita Ay, de chiquita Siente tu oliguita Siente tu oliguita Como te canto De amor y de fiesta Ay, de chiquita Siente tu oliguita Como te canto De amor y de fiesta Ay, de chiquita Siente tu oliguita Siente tu oliguita Como te canto De amor y de fiesta Altyazı M.K. Siente tu oliguita Altyazı M.K.